¡Panichayay! ¡Guauquichayay! ¡Ya está masigna! ¡Aquí está! ¡Producciones Costumbres del Perú! ¡Reina y heredera del imponente! ¡Apujar Guarazzo! ¡Flor Margarita de Sucre! ¡Cómo me gusta la noche, la noche, la noche de Toropeta! ¡Cómo me gusta la noche, la noche, la noche de Toropeta! ¡Me gusta bailar! ¡Me gusta cantar! ¡Esta noche bailaremos! ¡Me gusta bailar! ¡Me gusta cantar! ¡Esta noche gozaremos! ¡Cómo me gusta la noche, la noche, la noche de Toropeta! ¡Cómo me gusta la noche, la noche, la noche de Toropeta! Me gusta bailar, me gusta cantar, esta noche bailaremos Me gusta bailar, me gusta cantar, esta noche gozaremos Cheyna, chata, taqui, chay, gey, flor, marguerita Vueltecita, vueltecita Gipa, chapa, guipa, chapa Chas, chas Vamos, bailando, gozando, estos lindos norines Con Jesús, Baila de Guayana, Chuntacha de Acumarga Para todos los pueblos ¡Añayau, yañaj, tallaya! Como me gusta la noche, la noche, cuando mueves tu cadera Como me gusta la noche, la noche, cuando mueves tu cintura Muyo, muyo, rispa, cuti, cuti, rispa Así se baila su creñito Muyo, muyo, rispa, cuti, cuti, rispa Así se baila mi storero Como me gusta la noche, la noche, cuando mueves tu cadera Como me gusta la noche, la noche, cuando mueves tu cintura Muyo, muyo, rispa, cuti, cuti, rispa Chayna, chata, damme tu su cuna Muyo, muyo, rispa, cuti, cuti, rispa Chayna, chata, damme tu su cuna Chayna, chata, damme tu su cuna Muyo, muyo, rispa, cuti, cuti, rispa Nos vamos por todos los pueblos del Perú Muyo, muyo, rispa, cuti, 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 cuti Cantaremos Como me gusta la noche Como me gusta la noche Esta noche de Toro Belay Bailaremos, cantaremos Esto es Aquí está El verdadero Toro Belay Claro que sí No vamos por sonas Largay Autama Atiguara Y nos pasamos Por Vilcas Comán Yata Chayala ¡Añaya, oñaya! ¡Añaya, oñaya! ¡Ina Chaya! ¡Qué rico! Estado de la I